Hola que tal, para invitarlos al segundo aniversario de Piso 2 estará el mejor showman de México que es Omar Chaparro el aniversario es el día 2 de junio en el casino auditorio a partir de las 9 de la noche empezamos y bueno va a seguir ahí mismo la fiesta después del show de Omar Chaparro sigue la fiesta hasta las 4 de la mañana con DJ Fresh, es un DJ de XAFM que es uno de los mejores DJs de México entonces los esperamos ahí la preventa de boletos todavía sigue y los puntos de preventa estamos afuera de Bancomer en Piso 2 y con todos los patrocinadores muchas gracias y los esperamos ahí